Hace mucho, mucho tiempo, en algún bosque fantasioso, donde los árboles hablan, las princesas se aparecen de repente, y hasta los puerquitos construyen casas, pidían capelucita roja. Pero esta no era una capelucita cualquiera. De esto, cuentas se darán. Estoy cansada de que no me dejes de nada sola. ¿Qué me puede pasar en este bosque escritario? Como si yo no conocía el camino ya en la casa de mi abuela. Caperucita, no seas necia. Hazle caso a tu mamá. Piénsate lo que me pasó a mí. Por confiar a la gente mala, le mordí a una manizana enverenada, y casi me quedó dormida prontito. Aunque bueno, una princesa siempre debe de dormir para mantenerse bella. Y ya fue eso. Mira. Mira a Nicolás. Pero no, 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 no. Térdete serle caso a mamá. Yo sí sé lo que te he dicho. Caperucita Roja no le hizo caso a los consejos de Blanqueñueve, y siguió su camino, y de pronto... Caperucita Roja no seas necia. Yo tuve una madraza que era muy, pero muy, pero muy mala conmigo. Pero yo por ser buena, mi hada madrina me consiguió ir al baile, y hasta conocí a mi príncipe hermoso. Aunque esa hada madrina me hizo regresar a la casa bien temprano, y además convirtió mi carroza en una calabaza. ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno. Lo que te quería decir es que hazle caso a tu mamá. Pórtate bien. ¡Qué impaldosas! Pues, ¿qué se creen estas princesas apareciéndose por todas partes? Con más razón. Me voy a la casa de mi abuela sola, y hasta de luego se regrese. Cuando Caperucita Roja por fin se acercaba a la casa de la abuela, y pensaba que los encuentros con las princesas habían terminado... ¡Algo, Caperucita! ¡Caperucita, no andes sola por el bosque! Un día por querer vivir solos, nosotros nos separamos y quisimos construir nuestra casa. Un lobo se dio cuenta y nos quiso comer. Sopló y sopló hasta que derrumbó mi casita de pago. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Pero mira, mi casa era duradera, pero lo sopló y nada quedó. Ah, pues yo sí digo que tú te vayas sola si tú quieres. Sí, sí, sí. Porque yo hice la mía de... miren, de ladrillo. Y la mía sí duró. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Caperucita? Sí, mira, yo lo hice de pago y la... la tiró. ¡Y la mía se ve sola! Después de ese último encuentro, Caperucita, empatada, caminó más rápido hasta llegar a la casa de la abuela. ¿Quién es? Soy tu abuelita. Pásale, amiguita. Oye, abuelita, ¿te puedo hacer una pregunta? Pregúntame. ¿Tienes esas orejas tan grandotas? Son para verte, abuelita. Ah, ya veo. ¿Y esos ojotes, abuelita? Para verte, abuelita. Ah, ya veo, ya veo. ¿Y esa narizota? Oh, Dios. Para poder alerte, abuelita. Y esos colmillotes. Oh, Dios mío, sus dientes, abuelita. Para comer, abuelita. De pronto llega Blancanieves, Cenicienta y los tres puerquitos a detener al lobo de comerse caperucita. Blancanieves le arrojó una manzana. Cenicienta le aventó su zapatilla. El primer puerquito le sopló y le sopló. El puerquito número dos le aventó un trozo de madera. Y el puerquito número tres, un ladrillo. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! El lobo salió huyendo y desde entonces caperucita roja jamás volvió a andar sola en el bosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!